¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Pues es un nuevo día y pues ya estamos en otra categoría económica y la verga. No es cierto. Nos dirigimos a la casa del Watsi porque le vamos a hacer la invitación a participar en, pues como vieron en el video donde aclaramos el tema, su participación. Oye, yo traigo gafas, ahorita me las voy a poner. Su participación en el video de Jugando a las Escondidas. Vamos a ver si acepta el gallo. Le voy a decir que yo pongo la feria. A ver qué. Pues qué, coméntalo. Acompáñenme y a ver. Como dice toda la raza. Estoy muy emocionado porque sé que la Escuadra de la Muerte puede ganar este premio, así que esperemos que tenga buena respuesta a esta invitación. Vamos a tocar. Está abierto. Sale. Con permiso, hijo mochi. Buenos días. Buenos días. Buenas. Con permiso. ¿Está el arcángel? Sí. Le tengo una propuesta bien perra. ¿Qué es el que? Interviene aquí, güey. Está abierta la puerta, güey. Eh, güey. ¿Le vamos? ¿Ya vieron los videos, no? Sí, sí, sí. ¿Le van a entrar? Espérate. No quiere jalar, no quiere jalar. Algo está pasando aquí. Yo pienso que... Eh, güey. Ando bien ilusionado, güey, por ganar ese pinche torneo, güey. Ey, estaba viendo tu video. Imagínate, güey, que metemos 10 mil pesos cada uno. Nos dieron 60. Me quedo con 10, ponle. Estaba viendo tu video donde reparte la feria. Ey. Pues ahí me hiciste entrar en... Te tengo que meter aquí la cuchara, yo. ¿Por qué? Te dije, pues, eso no está fácil, güey. Ey, pues es que yo hice el comentario en tu video que yo iba a reclamar, pues, que yo iba a hacer... Ahí iba a meter la cuchara. Ese comentario fue el que hizo que la gente le brincara que el pendejo, güey. A ver, a ver, dame... Contexto, please. Contexto, please. Mira, yo estoy grabando, güey. Vente, Roca. La cámara ya. No te ves ni nada. Micrófono. Que se viene el compa... El compa Yossi, güey. Todo el set del podcast lo vamos a usar para hacer la broma Yossi. Ahí viene el compa Yossi, ahorita. Ahí viene. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Vas a ver. Le vamos a hacer una broma donde según lo vamos a mandar. ¿Inga? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál argumento? ¿O no te dio el dinero completo? Incumplimiento, pues. Incumplimiento de los deberes. Y le van a meter acá de que... Rafa. ¡Gato! Se metió el Rafael, Franco. Rafa mandó un contrato, güey. Victicio, pues. Pero con lo cagado que van a dar y la llamada que le va a hacer Rafa, pues, que funcione. Va a quitarle el dinero al chorrejón, Bernie. Ojo. ¡Ale! Bueno, ya estamos aquí en las instalaciones de... La casa de Yossi. ¿Cómo la están pasando? Bueno, yo sí, güey. Ya me voy a ir yo, güey. Este, con permiso, ¿no? Este, todo bien, güey. Al rato, a lo mejor te... ¿Está ahí set? Hoy. No, ¿por qué, güey? Eh, güey, es que, guacha, yo... A mí me convencieron. Tú sabes que yo no soy así, güey. ¿La carne es débil? La carne es débil. No puedo pensar, ¿es el pinche inferno, el grandote o no? El grandote. Bueno, con permiso. Vamos, no, 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 no. Ya se puso muy bélico este cuadro. ¿Cómo se puede? Mira, 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 mira. Grábame esta salida, grábame esta salida. Una salida campal. Camino flexi por la street. Me vencen que fusen gane. Y que fusen giri, sin giri, se venen en el. Sin furukura, sin giri, guirungu. Eh, güey. Ya en buena onda, güey. A mí sí me da placa. A mí también. Yo no soy así. La neta, güey. Yo no soy así, pero... La, la, la... ¿Tú qué vas a hacer más al rato? Yo creo que no vas. Yo no quiero echar de cabeza al arcángel, ¿me entiendes? Pero... Pero si me da placa, güey. Hay que tirarle agua a algo, güey. ¿Tienes negocio tú? Sí, yo sí tengo negocio. Yo me la aviento, yo me la aviento. Yo voy a ir a grabar otro video, güey. Y pues estamos pendientes. Sale. Este... Ya se me ocurrió algo, güey. Ya se me ocurrió algo. Y te vas a ver, y te vas a ver, y te vas a ver. Al chile que yo te voy a hacer franco, güey. Yo sí voy a ir por un poquito de víveres para el Yossi. Porque la neta me da placa que el güey esté ahí. Aparte de encerrado. No sabemos si comió, si no comió. ¿Qué pedo, güey? Le voy a ir a comprar unas aguitas. Sabritas. No sé. Víveres de cualquier modo, unos burritos del Oxxo. Algo, 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 algo. Porque si está... Me quedé acá con la carcomita, güey. Si nos fuimos de paso un poquito. ¿Por qué no? ¿Sí me entiendes? Así que pues ya, vamos al Oxxo a ver qué agarramos. Y qué le llevamos al Yossi. Al Yossi. Al Yossi, portillo. Sale. Se nos oscureció. Porque ya saben que la caminata es muy larga. Pero aquí estamos ya en el oxígeno. Vamos a proceder a comprarle... Pues una aguita, algo este. Al Yossi. Y a ver, vamos a que agarramos, que agarramos, que agarramos, que agarramos. Se me figura que vamos a agarrar unos fritos. Una aguita por ahí, ¿por qué no? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están las aguas? Un juguito. Un juguito de guayaba. Sale. Un juguito de agua. También, ¿por qué no? Vamos. Yo sí. Ahí voy al rescate. Una banana. Una banana. Banana. También, ¿por qué no? Ya estamos aquí en la casa del Yossi. Esto es lo que le compré. Un juguito de guayaba. Unos fritos. Una banana. Un huevo. Ustedes dirían que es raro, pero pues es nutritivo. Si trae hambre, se lo va a comer. La botella de agua. Y la cereza del pastel. Un boticario. Vamos a tocar la puerta a ver qué sucede. ¿Estará abierto como hace rato? Sale. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Me veníamos, me veníamos, me veníamos, me veníamos. Y chau. Oye, güey. ¿Qué? ¿Le diste comida, güey, al Yossi? Le daban un 5 a la verga. No tengo nada. ¿Cómo eres malo, güey? No tengo nada, güey. Ahí le compré uno víveres, yo. ¿Vivere? Sí. ¿Qué le compraste? Ahí lo dejé afuera, pero ahorita voy a correr. Ahí lo voy a correr. Está ahí, lo voy a correr. Oye, güey. ¿Qué pasó aquí o qué? Inga, tu madre rayó todo ahí. Ya rayó todo el cagadero. ¿Qué pasó aquí, güey? ¿Dónde está el león enjaulado? ¿Y aquellos, güey, que vinieron o no? Ah, pues vinieron. Los hinché, los hinché. ¿Neta? Los saqué a la verga. Oye, se me hace raro. A ver, tiene la pinche puerta abierta, güey. ¿Qué tiene? Ay, ¿cómo que qué tiene si te hubieran metido? Se metieron. ¿Se metieron? Sí. Llegaron aquí. ¡Ah, tu madre! Vieron a Yossi y todo el pedo. ¿Ah, y lo dejaron? Sí, dijeron. No, nomás amenazaron, amenazaron. Está buena la amistad. No, es que amenazaron. ¿Qué amenazaron? Pues no sé, dijeron. Ah, pues si no lo saca va a ver. O sea, que si no sacaba Yossi que iba a ver. ¿Así de huevo? Así de huevo. Puros cevichurros. Chow. Chow. Vale. Les hace falta, gallo. Ah, que la verga con que se volvió la raza y nos vinieron a amenazar, viejo. Dale. Gira los víveres que les traje. Oye, nos vemos. Parecemos. De eso vas tú que cuidas a los sequestrators. Hey, porque tienen un cochinero acá, dragando sabritas y todo ese rollo. Qué gente. Chau, chau, chau. Dale. Yo vi un camarada acá, güey. Un plato normal le aventaste yo así, güey. Y un huevo, güey. ¿Pero tú crees que se lo coma? Que tenga el valor de comérselo como yo. Yo no creo que se lo coma. Yo digo que sí, güey. La hambre es cabrona, güey. Y ya tiene rato ahí. Pobre cabrón. Mira, se volvió a poner. Yo sí. Vamos a pedir sushi, güey. Ya va. ¿Para encargarlo a ver? Sí, sí, sí. Yo sí. ¿Qué hago en la tienda, güey? Yo sí. Vamos a pedir sushi. Ya va. No, tengo miedo a abrir porque... Sale. Ay, güey. Tiene un cagadero aquí afuera. ¿Sí? Va a estar buena la limpiada, güey. Es, güey. Me da pendiente cuando abre así la puerta, güey. ¿Por qué? Pues ya sale. Se ha tratado de pelar como mil veces, güey. Pero está llegado a estar escondido. Ya me quiero traerse otra vez. Yo sí. Es loco. Si no sale de ahí, No, ya es la última oportunidad que estoy para artesana, ¿no? Verlo. Ya te creo, lo vi. ¿Qué? Es que por aquí, por la esqueletra, a veces se ve y no se ve. ¿No se ve? Deja de dar algo para mi canal a ver qué pedo. Mira, guacho. Guáchale aquí. Grábalo aquí. Guáchale, guáchale para que aprenda. Guáchame para que aprenda, nira. Cero, cero. Mira, mira. No se ve ahí en la esquina, güey. ¿Eh? No se ve. Eh, güey, mi mambo. No se habrá ido, cucho, a la verga. Verga. ¡Ey, ey, ey! ¡Giro! Ya, güey. Ahora hice pelón, niño, güey. Comenzamos. Se me hace que se va a poner bien cabrón este pedo, güey. Eh, güey. O algo. A ver, a ver, a ver. Déjame ver si puedo subir por esa madre y si... No, pues sí, pues no está aquí, güey. Pues qué, o sea, ¿sí explico? No, 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 no. No, 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 no. Se cae esa madre, pues está a la roca, güey. Es cierto. ¡Sale! Bueno, raza, despedimos de este video. Aquí empieza una saga tremenda entre... Cevichurro Show y Escuela de la Muerte. Seguramente van a contraatacar, pero pues... ¡Esto es Esparta! ¡Sale! ¡Esto es Esparta! Gracias por ver el video